Durante su visita a la zona sur, el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, explicó a los vecinos afectados por el huracán Oto, las acciones que el gobierno y todos los cuerpos de emergencia realizaron para atender con prontitud los efectos generados por el ciclón. La visita de este martes también contemplaba una reunión con representantes de las organizaciones quienes atendieron la emergencia, los funcionarios del SINAC, IMAX, Cruz Roja, Bomberos, Autoridad Municipales, MOB y CONAVI, quienes rindieron un informe de las acciones emprendidas hasta el momento. Hay que hacer infraestructura escolar en algunos lugares en donde las escuelas fueron afectadas, infraestructura de vivienda para que la gente vuelva de los albergues a sus casas y los que no tienen, los que han sido afectados puedan recuperar su vida, etc. Entonces la parte de infraestructura es muy importante, agua y electricidad, por supuesto, agua primero porque sin agua no podemos pasarla y electricidad después, ¿verdad? Y la parte económica, la reactivación económica, eso es fundamental. Después de visitar las zonas más afectadas por Otto, el mandatario expresó que una de las prioridades era activar la economía del país y garantizar que los sectores productivos puedan recuperarse lo más pronto tras perder cosechas o instalaciones. El mandatario reiteró que producto de la emergencia se inyectaron a Banca para el Desarrollo 20.000 millones de colones para apoyar los esfuerzos de recuperación de muchos productores afectados por el paso del huracán Otto. Estos recursos serán dispuestos por los organismos financieros con los productores que demuestren una afectación de su empresa o industria, en razón del temporal generado por este evento atmosférico. Se puede recuperar, pero se necesita hacer un esfuerzo con Banca de Desarrollo, con el MAC, recuperando ganado, mucho ganado se perdió, en fin, toda la parte económica en ganadería, agricultura y turismo y servicios en general. Ayer en Mupala veíamos a un señor que lo que vendiera motos y se perdió todas las motos que tenía, no tenía seguros. También realizó un balance de los primeros impactos de voto en la zona sur, en los que se destacó la afectación en caminos y viviendas, pero resaltó que muchos de los problemas de esa región no se deben al paso del huracán. El presidente coincidió con los representantes de las organizaciones que atendieron la emergencia, quienes consideran necesario revisar la división territorial para que cuando se presentan emergencias, con el fin de que las respuestas se enfoquen a Península de Osa y no limitarla a cantones o distritos. Por su parte, el alcalde de Golfito, Albert Barrantes, y el diputado del Partido de Unidad Social Cristiana, Gerardo Vargas, participaron de la reunión. El legislador reconoció los importantes esfuerzos del gobierno para atender el fenómeno climático, que puso en alerta roja gran parte del territorio nacional hace ya dos semanas.